¡Nos vemos! ¡Hasta luego! Fabian Casas es un poeta muy reconocido acá en Argentina, poeta, filósofo, ensayista, tiene libros de poemas publicados, tiene libros de novelas, novelas publicadas, de hecho debería poner por aquí una que yo leí que se llama Ocio y que me gustó muchísimo y este es su último libro. Como suelo decir normalmente con la poesía, primero y principal para aquellos que tienen poco tiempo, que quieren leer cosas y tienen poco momento para conectarse con la literatura, leer poesía es una buena excusa, es una buena opción. ¿Por qué? Porque en general estamos ante pequeños fragmentos de textos, textos que son muy fáciles de asimilar y de leer y que como salió en el club de lectura mucha gente lo leyó en una ida y vuelta en colectivo, por ejemplo. Así que tenedlo en cuenta. Segunda cosa a tener en cuenta, no importa lo que pienses de la poesía, lo que yo te voy a decir es olvídate de todo y entra con ojo de niños a leer poemas. ¿Y por qué? Porque me parece que la poesía a veces se la pone así como todo, hay que ser muy, hay que ser muy, hay que ser mucho de poesía y la verdad que lo único que tenemos que hacer es sentir. La poesía lo que apela es a muchas emociones y sentimientos y tratar de conectar con eso, así que animate, dejate fluir, va a haber poemas que te van a gustar más, va a haber poemas que te van a gustar menos, va a haber otros que tal vez no te representen nada y está bien, está bien. No todo tiene que ser goles, especialmente con la poesía, así que animate. Habiendo dado esta intro, vamos a hablar de este libro. Este libro es el último libro de Fabián y si encontramos un hilo conductor podemos tener que acá la voz que habla, la voz que narra, es una persona, un señor de unos cincuenta y tantos que se acaba de separar con hijos chiquitos y que transita mucho de esto en búsqueda de respuestas, de entender lo que le pasa, con la ayuda, como acá dice, de Prozac, Clonazepam y un montón de drogas que lo acompañan para dormir y que a mí me parece principalmente muy bueno que se empiecen, no sé si a legalizar las drogas en la literatura, pero me gusta que la literatura refleje mucho lo que pasa y la verdad que estamos en un momento donde muchísima gente utiliza algún tipo de pastilla para relajarse, dormir, bajar un cambio, que la cabeza no estalle. Después quedarán para los filósofos y para los sociólogos analizar por qué en los 70 se hacían odas a las drogas recreativas y ahora en el 2020 estamos, en el 2019 estamos todos haciéndole odas a las drogas para descansar, eso será para otro capítulo, pero está muy bien que son cosas que están pasando y que se empiezan a ver. Ya lo vimos en serotonina y acá ya tenemos también, ahora les voy a leer algún poema, una oda al Clonazepam. Habiendo dicho esto, ese es el hilo conductor, este señor, esta persona que se acaba de separar, que no está en grado de desesperanza total, sino solamente enfrentando una separación con chicos y preguntándose muchas cosas y vemos ciertos intereses, hay poemas dedicados a la música, hay poemas filosofando, hay poemas a sus hijos, hay poemas mostrando un momento en unas vacaciones, hay de todo. A mí me gustó muchísimo y lo recomiendo, me gustó, hay algunos que me llamaron la atención, que me hicieron pensar, hay frases que están muy buenas y ahora para no hablar más, les voy a leer algunos, esperen. El que más gustó en el encuentro del Club de Lectura es el que ya se los voy a leer, que se llama Coloso, aguántenme, que es este, y dice así, Coloso. Después de un supremo esfuerzo, el tiempo logra separar a los amantes, pero el brazo de uno, partido, queda pegado al sexo del otro. Lindo. Y este que me encantó, que creo que sintetiza un poco lo que nos vamos a encantar, puro heavy metal. Estoy usando cualquier cosa, ya una carta rota de señalador. Puro heavy metal. Ser un hombre grande, no moral ni espiritual, solo un hombre de 50 años, perdido en una selva oscura. En el bolsillo derecho de la campera, piedras para sujetar al animal. En el otro, la caja liviana y etérea, con nombres fosforescentes. Alplax, Ribotril, Lexotanil, el alfabeto de los que nos pueden dormir. Queridos tranquilizantes, se les debe un poema hermoso y largo para agradecer lo que hicieron por él. La manera en la que activaron un casamiento, la reunión familiar, esa milicia, que te hostiga hasta debajo de la cama, y que ustedes volvieron obsoleta. Gracias, gracias, gracias. No sé por qué tienen mala fama. Sigue este poema. Se los sigo, lo voy a leer todo. Lo merece. La naturaleza es de derecha, los que no sirven, los débiles, los tullidos, tienen que salir de stock. La izquierda es un cáncer, con pronósticos inestables, el foquismo, pura metafísica. La idea de trabajar sobre la desilusión del peronismo, un cuento de hadas. Y si pudieras encontrar la caja negra del matrimonio de tus padres, ¿te gustaría escucharla? ¿Distinguirías entre el ruido publicitario a las voces que te engendraron discutiendo una tarde de calor adentro del auto de cuatro puertas? Desde que el universo empezó a latir, todo tiende a separarse. En realidad no hay nadie que nos esté separando. Los objetos expandiéndose en la luz del amanecer. Tu hija creciendo. Una planta carnívora que sujeta al insecto de manera religiosa. Puro heavy metal. El diablo está avergonzado de que se lo asocie a esa música blanda. Muy bueno. Y el último que me encantó, ahora se los muestro, se llama Budeidad. Budeidad. En postura de Sassen, en el Doho, concentrado, tratando de producir con la meditación clonazepano-mobano. ¿No? Muy lindo. Bueno, a mí me gustó, así que se los recontra recomiendo. Y ahora sí, info sobre el Club de Lectura. El Club de Lectura que coordino en Buenos Aires, lo coordino con una colega, amiga, escritora, alguien que admiro y quiero un montón, Gisela Monti. Hacemos un encuentro mensual y estamos haciendo un mes un autor argentino, un mes un autor internacional. En julio, por el señor Fabián Casas. En agosto es Milan Kundera con la insoportable levedad del ser. Un librazo. Librazo descontrolado. Estoy feliz de tener que comprar de nuevo porque lo sorté en el canal y no lo tengo. Y nos vamos a encontrar el 14 de agosto. Así que si querés participar y venir a charlar sobre Milan Kundera, escribí marinaescribe.gmail.com. Te esperamos. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Y si querés updates diarios, podés entrar a marina-escribe en Instagram donde publico sobre libros, cosas que pasan y la vida misma. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.